de la limpieza y recuperación de la humedal, entonces, es lo que viene realizando los asentamientos de Providencia, Alto de Ayurupari y todo este sector de allí. Vamos a escuchar a la señora Olga Lucía Ordús, que es la presidenta allí del asentamiento Providencia, quien nos cuenta lo que se viene realizando en este sentido. El consorcio de recuperación de la humedal de San José del Guaviare ha venido haciendo unas actividades en el sector e iniciaron la semana pasada con la recolección de basuras dentro de los lados y por dentro de la humedal, desde el mosquito y van llegando ya aquí al sector de brisas del Yurupari. Y esas labores que ellos cumplen, bueno, ¿de qué manera la comunidad está haciendo sus aportes? Bueno, la comunidad el aporte que está haciendo es dejando que ellos trabajen bien, no están utilizando pues mano de obra de la comunidad porque están cancelando el trabajo de las personas que están realizando esta recolección, ellos les cancelan sus honorarios. Lo que la comunidad se le ha pedido es que por favor se mantenga limpio, así como están dejando, que procuremos a que no dejemos que la gente siga tirando estas basuras a los lados del humedal o en el puente o para el lado del mosquito, porque iniciando que hay que darle la cultura a la comunidad de que saque la basura los días que pasan a recoger. Se recogen los miércoles y los sábados en este sector. Tenemos el problema de los colchones que pues como la recolección de basura no las recoge, entonces la gente que hace bien y las tiran, pues no puede ser de la misma comunidad, pero sí las traen de otros lados y las tiran. Dando el ejemplo el domingo que ellos terminaron de recoger el sábado y el domingo ya habían dos, tres colchones botados. Entonces eso es lo que se le está aportando a este consorcio, pues regala que las comunidades no tiren esas basuras al humedal. Bueno, pues ese es el llamado que se hace por parte de usted como líder aquí de este sector de Providencia y también pues para los demás asentamientos, pues para que se tome esa conciencia de que, de valorar ese trabajo que se está haciendo y sobre todo recuperar este lugar que es tan importante como es el humedal. Doña Olga, dentro de esa limpieza que han venido realizando ellos, ¿cuáles son los residuos que más ellos extraen de todo este sector? Se han recogido botellas plásticas, pañales desechables, bolsas, colchones, muebles viejos deteriorados, ropa, mucha ropa, no sé quién, en lugar de vergar a ver quién la puede utilizar la botana, la humedal, a los bordos, la gente a veces se queda con la basura y les parece fácil ir a tirarla a los bordos de la humedal, animales en descomposición, neveras, pedazos de neveras, no sé si es que las desbaratan y botan todo lo que es la fibra, eicopor, zapatos, toda esa cantidad de escombros se han sacado de estos humedales. ¿Qué cantidad de residuos ha notado usted que han extraído ya del humedal en esta parte pues donde van con ese trabajo? Porque pues esto todavía le falta un poco para realizar al 100% pues esta jornada de limpieza de la humedal. Sí señor, hemos visto particularmente más o menos desde el Mosquito hasta el Puente Providencia se sacaron más de 3 toneladas de basura por el lado del Porvenir y aquí por el lado de Providencia se sacaron como tonelada y media de residuos de estos lados. ¿Esta jornada la están realizando cada cuánto? Cada semana ha quedado en que se iba a realizar las jornadas y se van a hacer unos talleres que inclusive están invitados para el 22 de este mes para una socialización precisa de lo que es este tema que se está haciendo en el humedal. Claro, y las indicaciones que se le dan y la pedagogía a la comunidad pues para que siga esa tarea de cuidar y de conservar este lugar. Sí, nosotros tuvimos reunión con ellos el domingo donde nos socializaron el proyecto que se está haciendo para recuperar el humedal. No solamente se va a recolectar basura sino también se va a hacer como un inventario de lo que son fauna, flora, todo lo que haya en este humedal como animales, como qué clase de plantas hay o de árboles y qué más se debe hacer porque se estaba pensando en reforestar más de lo que ya está pues gracias a este sector sí está bien reforestado pero hay partes que no, entonces creo que eso lo van a hacer. También se habló de que no solamente nos dediquemos a limpiarlo y a recuperarlo sino tenemos que mantenerlo. ¿Y cómo se mantiene? Pues nosotros estamos hablando con el consorcio que mire todas las necesidades que hay en este sector porque el humedal es muy importante pero también las comunidades. En estos sectores se están cayendo los árboles por falta de que erosión, hay mucha erosión en el piso y se van limpiando las raíces y estos árboles se caen. Entonces como a nosotros aquí no nos han permitido ni nos arreglan las vías constantes entonces cuando llueve estos se lavan y se lavan precisamente las raíces de los árboles y son los que se están cayendo por esa erosión que se está presentando. Doña Olga, la verdad que es complaciente ver cómo la comunidad aquí en este sector pues está muy decidida a colaborar con esta iniciativa que hay y ojalá pues esto sirva como ejemplo en otros sectores donde también pues estamos rodeados desde el humedal y que lamentablemente pues se ha ido acabando a razón de eso que usted manifiesta, de botar la basura, todos esos residuos, todos esos inservibles a estos lugares. Pues doña Olga, estaremos muy pendientes, más adelante volveremos a hablar sobre pues en qué culmina esta tarea tan importante no solamente para las comunidades residentes en este sector sino también esa contribución que se hace al medio ambiente. Muchas gracias. Claro que sí, gracias a ustedes Marandúa por estar pendiente de estos sectores y de las necesidades que tenemos no solamente el humedal sino también las comunidades. Gracias.